Sintoniza TCS Noticias Radio. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral aseguran que el caos de conteo de votos que hubo en San Salvador tras las elecciones de diputados en el 2015 no se repetirá gracias a la tecnología coreana donada para procesar actas electorales. La poetisa nicaragüense de madre salvadoreña Claribel Alegría murió ayer a los 93 años en Managua. Fue la primera mujer centroamericana que ganó el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2017 que reconoció su obra literaria de más de siete décadas. Y el presidente de Estados Unidos Donald Trump ofrece una vía a la ciudadanía a cerca de 1.8 millones de jóvenes inmigrantes ilegales a cambio de fondos para la construcción del muro en la frontera con México, dijeron funcionarios de alto rango de la Casa Blanca. Les informó Eva Velasco. TCS Noticias Radio.